Estamos en la desembocadura del río San Borbón, en el partido de Punta Indio, en el partido de Chacomus. Tenemos el río al medio. Y esto comenzó hace más o menos 30 años. Y empezó mirando los animales, con una vocación, con un vínculo especial con los animales de toda la vida. Y bueno, con la suerte de entender y de respetar el funcionamiento de un animal y que se comporte lo más natural posible. A partir del 2017, nosotros empezamos a visitar a Ezequiel. Él estaba muy basado en el uso de insumos, terminaba los animales en encierre y él se plantea, junto a su familia, ir hacia un modelo más de aprovechamiento de lo que la naturaleza nos da de la vegetación espontánea, más basado en pastizales naturales. Fuimos madurando, fuimos desaprendiendo, aprendiendo. Pero en algún momento empezamos a mirar al suelo, no como un proveedor de un elemento para los animales, sino como parte del funcionamiento, del buen funcionamiento del animal. Desde INTA específicamente, lo que hacemos es hacer un seguimiento de la composición botánica de algunos potreros para ver si la evolución es en forma favorable, si se mantiene lo que ya estaba o empeora. Desde el punto de vista del pastizal estamos encontrando una mejora importante. Esto es reemplazo primero de malezas por especies forrajeras y luego de forrajeras anuales por forrajeras perennes de mayor importancia desde el punto de vista de la estabilidad y de la producción de pasto. Y después, la otra cuestión que estamos trabajando es qué pasa con el suelo. En este sentido, estamos viendo que los potreros que estaban más complicados, que habían sido más intervenidos, se están recuperando. Se está recuperando lenta, pero progresivamente el stock de carbono. Los agregados al suelo son un poco más estables y por lo tanto el agua de lluvia infiltra mejor y por lo tanto más agua, más producción.